ni somos nosotros tan avanzados y ella era amor para todos, con todos, con compasión, no tenía rencores, no tenía enojos, no tenía un ser muy especial. A ella le hubiera gustado esta despedida, Coco, porque al final el público, todo, su familia de los medios de comunicación, creo que al final es algo gigante lo que ha hecho porque fue una mujer que rompió paradigmas y una mujer que se posicionó en la televisión mexicana, siendo mujer. Sí, difícil, además en 1969, en donde les daban poca oportunidad y de repente fue creciendo y a ella claro que le gusta esta despedida, a toda la gente que le tiene amor y que... porque ella le tenía amor, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le das a toda la gente, a todas estas personas que físicamente están y también las que te han mandado un mensajito, has recibido miles de llamadas? ¿Cuál es el mensaje que Talina les hubiera dado? Mi mami les hubiera dicho, ríanse, la vida es reírse, ser feliz, luchar por algo, sigan adelante y vale la pena vivir. Sin duda. ¿Cómo continuar su legado? ¿Cómo piensas hacerle un homenaje? Te lo preguntaban ayer. ¿Quieren hacer un homenaje esta vasta carrera, de tantos programas, de tantas cosas? No era una persona que peleara por los homenajes, no era esa la razón de su vida. No lo sabemos todavía, todavía estamos en muchas informaciones complejas. Entonces, te tocará cuidar también a los que eran también sus hijos, sus nietos. Y a todos, todos nos tenemos que cuidar entre todos y todos tenemos que pelear porque haya... normalidad, si se puede decir que no, no es fácil porque nos apagaron la luz más grande que teníamos. Y ya hay que encontrar cómo volverla a emprender. Gracias, Coco. Gracias.